Hago este video después de haber hecho la respectiva denuncia ante las autoridades competentes por lo sucedido el sábado 13 de mayo del presente año, y al mismo tiempo quiero dar a conocer ante la opinión pública lo sucedido en dicho día. Como es bien sabido, por toda la zona de Magdalena Medio se ha venido presentando una ola de robos continuos a un área donde habitamos campesinos que viven del pancoger y que cansados de tanta inseguridad, se creó un grupo de seguridad por WhatsApp donde estamos la mayoría de los habitantes de la ribera del río, grupo cuyo objetivo es el de protegernos del robo de ganado, motores fuera de borda e ingreso de estos individuos a las fincas donde se llevaban los cultivos y hasta los mercados, incluso vía fluvial donde atacaban a los campesinos para despojarlos de sus pertenencias. El día de los hechos, un campesino se encontraba realizando una siembra en su finca a más de 500 metros de la orilla del río, cuando fue abordado, golpeado y torturado por estas personas con armas de corto y largo alcance, exigiéndole la ubicación del motor fuera de borda. Un trabajador que se encontraba cerca se percata la situación y me llama. Yo inmediatamente doy aviso en el grupo de lo que estaba sucediendo y la población ribereña responde al llamado de urgencia. Según información recibida de los habitantes, estos individuos al escuchar los motores de las canoas, salen huyendo en la canoa en que se transportaban, pero no se percataron que por donde avanzaron estaba seco y encallaron. Estos delincuentes se bajan de la canoa disparando, pero los campesinos ya cansados de esto, los rodean para atraparlos y entregarlos a las autoridades competentes, pero es cuando llegan unas personas armadas y encapuchadas, diciéndoles a los campesinos que se retiren, que se vayan de ahí, que ellos se encargan. Cabe aclarar que minutos antes a mí me llaman de un número desconocido para decirme que ya van en nuestra ayuda. Le aclaro a los familiares que durante los hechos yo no me encontraba en el lugar, ya que me encontraba a más de un kilómetro de lo sucedido. Como dije inicialmente, todo está en conocimiento de las autoridades competentes. ¡Gracias!